Son veintitantas pendientes que me plantean, voy poco a poquito y desde luego, ¿cómo voy a dejar esta escuela? Basta y sobra con que ustedes se den una vuelta alrededor y vean de dónde viene el fruto de los alumnos que aquí están y las grandes necesidades que tienen. A pesar de esas necesidades, ¿tienen un lugar importante en aprovechamiento? Es lo que me estaban ahorita constatando, que resulta que es la escuela con mejor aprovechamiento en un circuito educativo, fíjate nada más, y las que menos se les apoya, porque tienen necesidades de todo, de todo, material, no tienen cómputo, no tienen oficinas, les falta mesa banco, les falta el agua, que les hagan alguna cuestión aquí de infraestructura, no tienen bandera. Oye, esta es una cosa, es el colmo, ¿no? No puede ser posible esa situación en el siglo que vivimos, de que una escuela de estos niños no tenga ninguna situación. Yo ya llevo la lista y vamos, como lo he venido haciendo en todas las escuelas, ahí vamos a ir poco a poco, pero informe inmediata. Ya hay instrucciones inmediatamente que vengan a ver la cuestión del agua, que vengan a ver algunas escalinatas que me están pidiendo también para allá, para bajar allá, el cerro, que bajan muchos niños de por allá.